Lo que es importante es que empiezan a haber testimonios nuevos. Bueno, están 71 días, es muchísimo tiempo. El tiempo que pasa, la verdad, que escapa. Es un dicho que es muy preciso para este caso. Es importante tener en cuenta que en ese momento las antenas de telefonía no tenían la capacidad de reconocer todos los teléfonos que estaban en la zona porque había habido un corte de energía eléctrica. Fundamental eso para tenerlo en cuenta y para sospechar. A ver, ¿qué hubo detrás de eso? Aparece un testimonio muy importante que todavía la justicia no lo llama a declarar pero lo están proponiendo los abogados que están en el caso, que es el de un vecino de 9 de julio, un vecino de este pueblo muy chiquito donde viven apenas 5.000 personas, que se llama Ramón Don Menotti Valenzuela. Don Menotti. Don Menotti. Su mujer, Sara Gómez, participó, tanto él como su esposa, participaron intensamente de la búsqueda. Es más, la mujer colaboraba con los policías que estaban buscando a Logan en los primeros días haciéndoles de comer. Claro. Tenían una participación. Es un matrimonio que lo conocía a Logan. ¿Qué dicen? Dicen que lo vieron a Logan arriba de un Volkswagen Gol la misma noche del 13 de junio, la misma noche de su desaparición. Es importante este testimonio y es llamativo que todavía la justicia no lo haya convocado como testigo. Él lo que cuenta es que habló con la familia de Logan, particularmente con el padre, y le comentó esa situación. ¿Que aseguró haber visto a un niño parecido, por lo menos, a Logan? Claro. A ver, lo que se le consulta off todavía a justicia, dentro del ámbito judicial, no ha declarado, es si era Logan. El hombre obviamente dice que lo conoce a Logan y que todas las características concuerdan con el chiquito, incluso que tenía una remera oscura. Claro, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Uno, ¿qué tal, Angie? Buen día. Uno ya empieza a sospechar si realmente ocurrió, si lo vieron, o de tanto escuchar, les parece o no sabemos si es alguien que quiere embarrar la causa o que quiere ayudar. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dicen es, tenía una remera negra, oscura, la altura de Logan, a mí me pareció que era, y además, y este es el condimento probablemente más importante, estaba dentro de un auto blanco, y uno lo relaciona con Caillaba y con Pérez, al costado de la ruta. Y dice... Parece todo crónico, ¿no? Como que todo lo vieron en televisión. ¿Vos sabés que el miércoles en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, allanaron el domicilio de un hombre que llamó 36 veces desde el día que desapareció Logan para decir que lo había visto? Tuvieron que allanar su domicilio y ahora le van a poner una multa de entre 4 y 10 millones de pesos por estar usando los servicios sin justificar. ¿A qué voy con esto? Que la gente a veces da testimonio porque tiene interés de participar, y da testimonio porque escucha en televisión. Entonces, no sabemos cuál es probable y cuál no es probable. Claro, porque todo esto pasa contemporáneamente a que nos enteramos, por ejemplo, que Maciel recibió transferencias, que quiere ampliar su declaración Benítez, y ayer nos preguntábamos si es un mensaje para aquellos que supuestamente todavía lo están sosteniendo para decir, miren qué, y vaya a saber qué es lo que le tenían que cumplir a Benítez, miren qué hablo y puedo destapar una olla. Digo, todo es sospechoso, lo que pasa que, reitero, sigo con este tal Menotti Valenzuela, dice, era un auto, era un gol, la mujer era gordita, el hombre canoso. Esto detalló en diálogo con nuestros colegas. Digo, ¿a dónde vas a pensar? No da con el aspecto de Pérez y Caillava. No. Primero es un auto nuevo que aparece en escena, un Volkswagen Gol blanco. Claro. Lo que dicen en El Pueblo es que todos nos conocemos, y que ese auto no es del pueblo, llamaba mucho la atención. Esto no se da en pleno centro del pueblo, sino en una ruta, estás más cerca del paraje de la Algarrobal, que de la zona en sí donde vivía con su mamá, Logan. Posteriormente a eso, cuando da aviso, él comenta que le da aviso a la policía también, a la policía en ese momento, la causa le estaba instruyendo la justicia provincial, con todas las irregularidades que tuvo el inicio de la investigación, y que la policía dice, ya está en otro pueblo. Esa fue la respuesta que le dan a este hombre, que seguramente, sea o no... A ver, se conocen todos. Se conocen con José, se conocen con Laudelina, se conocen con la mamá de Logan. Es difícil pensar que este vecino puede hacer un chivo expiatorio o alguien que venga a embarrar la cancha. Claro. Quiere colaborar desde lo que él considera puede ser un aporte para la causa. Entendemos que la justicia lo llamaría a declarar porque en sí tiene un testimonio importante porque no han, por lo menos hasta el momento, nadie ha dicho que ha visto un niño similar a Logan en un lugar tan cercano donde desapareció. Se dijo que se lo había visto en un shopping en Colombia, en el sur. En Colombia, en Brasil. Exacto, pero no tan cerca, digo. Y está bien, en el afán, los vecinos de buena fe, que son la mayoría en 9 de julio, de querer ayudar. Hoy ven un chiquito parecido a Logan y lo primero que hacen es declararlo, decir cuidado. Yo lo vi, aunque te parezca extraño que pueda estar a un kilómetro o a 10 kilómetros de la casa donde desapareció, de la abuela Catalina, todo es posible de ser investigado porque, como cree la familia, y ojalá esto pase, y ayer estuvimos con José, con su hermano, Logan todavía puede estar vivo y puede estar cerca. Pensá que la zapatilla apareció a 1.500 metros. Claro, exactamente. Entonces, es un radio muy grande, es un radio muy amplio, pero lo importante, lo que hay que tener en cuenta, es que durante las primeras 24 horas hubo una suerte de caos en lo que fue el ámbito familiar. En ese sentido, es muy difícil hacer una línea de tiempo y de ubicaciones, dónde estaba cada uno de ellos. Creo que sería importante también avanzar en una reconstrucción a futuro para tratar de establecer dónde estaba cada uno de los protagonistas, por lo menos de estos siete imputados, en el momento de los primeros 24 horas. Eso va a determinar seguramente después con una investigación, con la poca información que hay de la ubicación de los celulares, la aparición de este cuarto teléfono, presuntamente de una persona, que sería lo que dicen en el encapuchado, más aportes de las pocas cámaras que había, porque acordate también que el corte de luz dejó sin funcionamiento muchas cámaras de la ruta 123 que permitirían ver el paso de la camioneta eventualmente de Pérez y Caillava, que es donde se indicaba que habrían llevado a Loan en primera instancia. Es una reconstrucción que parece incipiente, pero ya pasaron 71 días. Tal cual. Y en este contexto también aparece Dionisia Peña, la tía de Loan, la hermana del papá de José, quien dice, a mí nadie me saca de la cabeza que Ramírez, Millapi, Benítez tienen que ver. Le preguntan sobre la Udelina, siempre la Udelina, y dice, bueno, en realidad la Udelina se quedó a mitad de camino. Claro. ¿No? O sea, también mancha con una sospecha de una mujer apuntada hoy por todo un pueblo, ¿no? Esto ya lo hemos hablado. Como decimos, Guillermo, este testimonio de esta familia de vecinos va a ser seguramente importante en la causa como lo fue el de Dionisia Peña, que ayer habló por Zoom por más de dos horas con la jueza federal Poser Penso. Lo hizo desde, ella vive acá en Florencio Varela, lo hizo desde el juzgado federal en Quilmes, en una conversación por Zoom, de la que participó Fernando Burlando, también la jueza Poser Penso. Participaron los abogados de Pérez y Caillava, el abogado Tito González, Mónica Chirivín, que representa a la Udelina, el doctor Marcelo Hanson, que representa a Millapi y a Ramírez, y Martín Neira, que es de la Protex, de la Procuraduría contra la Trata. Sí. Aportó, y esto porque decimos, ¿qué puede aportar otra hija de Catalina que vive tan lejos que eventualmente no tendría contacto con la familia, como decían ellos? Aportó mensajes de texto y audios. Y eso es muy importante también, porque no se tiene que descartar la pista familiar, que es una de las líneas investigativas también. ¿Recordás, Guille, que se habló de la intención de la Udelina de quedarse con los campos, de que esto podría haber sido una venganza intrafamiliar? Bueno, ella aportó... Había también, Germán, una suerte de cultura de que quien se ocupaba de Catalina tenía como más preponderancia en la familia. Bueno, pasa en todas las familias. Claro. Como la Udelina estaba a cargo de Catalina y era quien le organizaba las cosas, estaba siempre más pendiente. Era como que tenía otra jerarquía dentro de la familia, por eso las hermanas tardan en hablar. Bueno, chicos, hasta acá el video. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, déjenme un me gusta si les gustó el video y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Milen News. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.